Hola, yo soy Mara Vascones, licenciada en nutrición y personal trainer certificada en nutrición deportiva. Y hoy te voy a estar hablando acerca de la testosterona y las mujeres. El rol que tiene esta, razones por las que disminuye, cómo aumentarla de forma natural, con suplementos y de otras maneras. La testosterona es una hormona también conocida como andrógeno. Esta hormona se piensa normalmente que es solamente de los hombres, pero las mujeres también tenemos esta y va a ser muy importante para nuestra salud. Va a cumplir funciones como, por ejemplo, la producción de nuevas células, en la mejora del líbido, va a influenciar a las hormonas estimuladoras del folículo que tienen efectos sobre la reproducción. De acuerdo al Department of Health and Human Services, la producción de testosterona en las mujeres va a depender mucho de nuestra edad. Cuando alcanzamos los 40 años, ya los niveles de testosterona van a ver disminuido hasta la mitad. Y si los niveles de nuestra testosterona están fuera de lo normal, por ejemplo, muy abajo o muy arriba, todo esto va a afectar nuestra salud de diferentes maneras. Los niveles de lo que es considerado anormal van a depender de cada laboratorio que haga el examen, pues cada laboratorio trabaja con sus parámetros, pero por lo general están alrededor de lo mismo. De acuerdo a Boston University School of Medicine, los niveles de una mujer van a estar bajos. Si es que esta mujer tiene menos de 50 años y sus niveles plasmáticos de testosterona están bajo los 25 nanogramos de L. Y si la mujer es mayor de 50 años, entonces se va a considerar anormal cuando los niveles plasmáticos de testosterona sean menores de 20 nanogramos de L. Para los doctores puede ser medio difícil determinar si los niveles de testosterona están bajos en una mujer, porque nuestros niveles de hormonas siempre están fluctuando, debido a cambios normales como por ejemplo el periodo. Entonces si tú eres una persona que todavía tiene su periodo, vas a querer tomarte este examen para ver la testosterona de 8 a 20 días después de haber tenido tu regla. La producción de testosterona en las mujeres ocurre en varias partes del cuerpo, como por ejemplo en las glándulas adrenales, en el tejido periférico y en los ovarios. Los ovarios son uno de los órganos con mayor producción de testosterona, por lo que cuando una mujer pasa por la menopausa puede que experimente baja de testosterona por la menopausa durante antes-después. Normalmente cuando las mujeres pasan por la menopausa, experimentan una baja en la líbido, lo que antes siempre se le atribuía a la baja de estrógeno. Pero ahora también se está encontrando como un link más fuerte entre la baja de testosterona con la líbido. Después de la menopausa, muchas mujeres continúan haciendo testosterona en sus ovarios, por lo que los doctores piensan que las mujeres que sufren de bajas de testosterona no es algo normal, sino más bien puede que tengan problemas genéticos que no les permitan producir los compuestos DHEA y DHEAS que son precursores de testosterona. O bien puede que les falten las enzimas que permiten que el DHEA y el DHEAS pasen a testosterona. Otras causas por las que puede haber bajas de testosterona pueden ser, por ejemplo, mujeres que tengan insuficiencia adrenal, donde las glándulas adrenales no funcionan como deberían, mujeres que tengan hipopituitarismo, personas que hayan tenido cirugía para remover los ovarios, personas con terapia oral de estrógeno, pues el estrógeno va a disminuir la producción de testosterona, y mujeres que hayan tenido una menopausa temprana. En tanto a las consecuencias o los efectos de tener testosterona baja, estos no son muy conocidos ni han sido muy estudiados, pues se conocen bien los efectos de tener mucha testosterona en mujeres, pero los de tener poca testosterona son confusos porque a veces no se sabe determinar bien si la mujer tiene poca testosterona o si es algo normal. Pero entre los tratamientos para poder tratar la testosterona existen los medicamentos, existen los geles, los parches, pellets, que son como implantes que te ponen bajo la piel y que van liberando testosterona u otras hormonas, existen también las inyecciones, bastantes cosas. Pero vamos a hablar ahora acerca de formas de aumentar tu testosterona de forma, por ejemplo, en casa, con alimentos, suplementos u otros. Comencemos con los suplementos. El primero de los suplementos, y yo creo que ya es algo obvio porque lo mencioné antes, sería el DHEA. El DHEA, también conocido como de hidroepiandrosterona, es una hormona esteroide, que va a ser precursor de otras hormonas sexuales como la testosterona, por lo que tomarla debería aumentar los niveles de testosterona. En el 2018 se hizo un estudio en mujeres atléticas que tomaron 100 miligramos de DHEA por 4 semanas. Al final del estudio, los niveles de testosterona aumentaron dramáticamente. Lo que no se vio fueron mejoras en el performance de las atletas, pero sí aumentaron los niveles de testosterona. Si no eres una persona que está buscando mejorar su performance como atléticamente, entonces puedes tomarlo por razones de salud. Si es que tienes los niveles bajos de testosterona, debería funcionar. Pero también, como mencioné antes, hay personas que tienen deficiencia en las enzimas, que dejan pasar el DHEA a testosterona. Entonces, en ese caso, si es que comienzas a tomarlo y tienes problemas, todavía no aumentan tus niveles después de bastante tiempo tomándolo, deberías ver qué es lo que realmente está causando que tú tengas los niveles bajos de testosterona. Los siguientes dos suplementos son súper buenos, particularmente mujeres que tienen una dieta baja en magnesio, en vitaminas B o zinc. El primero es el tribulus. En un estudio de mujeres postmenopáusicas se vio cómo tomar extracto de tribulus aumentó sus niveles de testosterona y la libido significativamente. El tribulus lo puedes encontrar en polvo, en pastillas, en diferentes formas. Lo más fácil es encontrarlo en una tienda de suplementos. El tercero es la ashwagandha. De este ya hablé en otro video en el que hablo acerca de formas naturales de aumentar tu testosterona, por si quieres chequearlo. Hay que tener claro que en tanto la ashwagandha, la mayoría de los estudios han sido hechos en hombres, pero debería tener los mismos efectos en mujeres. Y eso sí, en la historia de los estudios o de la ciencia, se ha visto siempre que la ashwagandha tiene buenos efectos, balanceando las hormonas de las mujeres, mejorando la salud sexual. Y algo súper importante, reduciendo el estrés. El estrés aumenta el cortisol. La hormona cortisol va a actuar de una forma como un sub y bajas con la testosterona. Cuando sube el cortisol, baja la testosterona. Entonces, si es que estamos ayudándonos, aunque sea, mira, con la ashwagandha no vaya a directamente aumentar tus niveles de testosterona, pero sí te va a ayudar a reducir el estrés, vas a estar ayudando a la testosterona de forma indirecta. La ashwagandha es una raíz, pero la puedes encontrar en forma de cápsulas de 250 a 500 miligramos, sería como la dosis estándar. El siguiente suplemento es el ginseng de Malasia. El ginseng de Malasia ha sido utilizado por muchos años como un afrodisiaco, pero ahora último se ha visto que estos efectos en los hombres son mediados por la testosterona, por lo que podría también tener esos efectos en las mujeres aumentándonos la testosterona. En un estudio, mujeres de mayor edad tomaron 400 miligramos de ginseng de Malasia por 5 semanas y sus niveles de testosterona aumentaron significativamente y se mantuvieron elevados por 3 semanas hasta el final del estudio. El ginseng de Malasia también es conocido como euricoma longifolia y parece que el ingrediente activo en este es el euricomanoe, el cual está siendo estudiado en mayor profundidad al momento. Ahora movámonos de los suplementos a los alimentos que podemos incluir en nuestra dieta para aumentar la testosterona. Estos, al igual que los suplementos, van a ser altos en zinc, en magnesio y las vitaminas B. El primer alimento son los huevos. Los huevos son altos en proteína de buena calidad, en la vitamina B6 y en omega 3. Un huevo al día debería estar bien para la mayoría de la población. El segundo alimento son las semillas de calabaza o las almendras. Ambas son ricas en magnesio, en zinc y proteínas. De estas puedes consumir un puñado, no el puñado por fuera, sino por dentro, lo que puedes agarrar con la mano, que serían cerca de como 20 almendras o eso más o menos de semillas de calabaza. Lo puedes poner en, por ejemplo, tu avena, en una ensalada, en un batido, en lo que quieras. Sabrás que es muy fácil de incluir en tu comida y le da ese crunchy que es rico, como que darle una textura más a lo que estás comiendo. Tercer alimento serían los vegetales de hojas verdes, como por ejemplo la espinaca o la selga. Son ricos en magnesio, en vitamina B6 y en hierro. Estos deberíamos comerlos diariamente y es muy fácil de agregar en nuestras ensaladas, en un omelette, en una sopa, en lo que quieras, hasta en un batido. El cuarto sería algún pescado graso, como por ejemplo el salmón, el cual es rico en proteína y en omega 3. La idea es comer de 2 a 3 porciones a la semana de pescado. Y el quinto alimento es un superalimento en este caso porque es alto en las 3 cosas que queremos, zinc, magnesio y vitaminas B. Y además, en proteína, son los frejoles o lentejas. Así que trata de meterlos en tu dieta por lo menos 3 veces a la semana, son super buenos. Y si eres una persona vegetariana, es una muy buena fuente de proteína. El siguiente suplemento es un mineral, el boro. El boro lo podemos encontrar naturalmente en comidas como por ejemplo los frutos secos. En un estudio de mujeres postmenopáusicas, quienes recibieron 3mg de boro al día, aumentaron sus niveles de testosterona. Eso sí, hay que tener cuidado con el boro porque no quieres sobrepasar los 20mg de boro al día porque puede tener efectos secundarios peligrosos. Por lo que mejor que tomar un suplemento en el que puede que te pases la mano, mejor prefiere los frutos secos, prefiere las comidas naturales en las que puedes encontrar este mineral. Ahora consejos en tanto a cambios de tu estilo de vida. ¿Quieres tomar de forma moderada? No tomar todos los días, puedes tomar mucho, disminuye los niveles de testosterona. Como sea, tomar de forma moderada, o sea poquito, puede aumentar tus niveles de testosterona. En un estudio de hecho en hombres se vio como tomar alcohol de forma moderada aumentaba los niveles de testosterona. En el 2001 este estudio se quiso replicar en mujeres y se les dio 3 tragos estándar y en las siguientes horas se vio como los niveles de testosterona aumentaron. No estoy tratando de hacerte que tomes con este consejo, simplemente te estoy diciendo si vas a tomar, hazlo de forma moderada. Podrías tener beneficios, pero no quieres tomar todos los días, pues esto va a ser más perjudicial en tus niveles de testosterona que lo que puede ser beneficioso. El segundo consejo en tanto a los cambios de estilo de vida sería evitar el sedentarismo. Camina, juega, baila, métete a hacer algún deporte, métete al gimnasio, haz actividad física. El hacer actividad física promueve la pérdida de peso. Y mientras más grasa tienes en el cuerpo, menos testosterona tienes. Entonces vas a querer bajar de peso si es que tienes sobrepeso, si tienes obesidad, si tienes alguna condición en la que tienes mucha grasa en tu cuerpo, incluso si tú eres una persona que es flaca, pero tienes una alta cantidad de grasa en el cuerpo y no tienes bastante músculo, vas a tener menos testosterona. Entonces a lo que voy es aumenta la cantidad de músculo que tienes en tu cuerpo. Esto lo puedes hacer mucho más fácil haciendo ejercicio de resistencia, como por ejemplo es el levantamiento de pesa, o ejercicios de intensidad alta, como por ejemplo el HIIT, que lo puedes hacer en 20 minutos al día. Y por último, este consejo también lo había dado en mi video anterior de la testosterona, y es evita el estrés. Ya como dije también antes en este video, el estrés aumenta los niveles de cortisol, y el cortisol disminuye los niveles de testosterona. Así que si eres una persona que ya tiene los niveles de testosterona bajos, vas a querer relajarte, al menos 20 minutos al día en el que te relajes, en que hagas meditación si quieres, en que estires, en que te rías, en que hagas algo que no te estrese. Porque mientras estés estresada, vas a seguir perjudicando tus niveles de testosterona. Y con esto he terminado el tema del día de hoy. Ojalá que este video te haya ayudado. Si es que poniendo en práctica todos estos consejos, aún no llegas a aumentar tus niveles de testosterona, entonces por favor anda al médico, revisas exámenes, descubre la causa real de por qué tus niveles de testosterona siguen bajos. Si es que están causando que tú tengas problemas de otro tipo, en tu salud, en tu vida sexual, en tu salud mental, por ejemplo. Pueden haber muchas cosas que van a ser afectadas por los niveles bajos de testosterona. Así que si a pesar de poner en práctica todos estos consejos, no mejora tu salud, entonces por favor anda a ver a un doctor. Eso aunque debería ser lo primero que hagas, ve a ver a un doctor, para ver realmente qué es lo que está sucediendo y si existe otra forma o un medicamento que te pueda ayudar de mejor manera. Y con esto concluimos entonces el tema de hoy. Si te queda alguna duda, no dudes en escribirla en los comentarios, siempre respondo. Y si no, también me puedes escribir a mis mensajes de Instagram que me puedes encontrar como Mara Váscones. Si te gustó el video, por favor dale tu like y suscríbete al canal para más contenido como este. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!